52 asociaciones fueron seleccionadas para participar en el Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. El Gobierno Estatal destinó más de 50 millones de pesos para este fin. En el marco de la sesión ordinaria de la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil número 37, integrantes del órgano aprobaron la lista de asociaciones que recibirán subsidios económicos que serán destinados al desarrollo de proyectos que presentaron como requisito primordial para participar en el programa. Al respecto, Humberto Montero de Alba, titular de la CEDESO, informó que cuatro proyectos fueron rechazados al no cumplir con los requisitos que establecía la convocatoria. El funcionario detalló que las 52 asociaciones que fueron seleccionadas están relacionadas con el rubro de la salud y asistencia social enfocadas a diversas causas como la atención de adicciones, fomento de valores, desarrollo humano, protección a la mujer, entre otras. Durante el evento, Montero de Alba reconoció a las organizaciones que participaron en el Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 2021, ya que cumplieron en tiempo y forma con la comprobación de los recursos que recibieron. En la reunión, Nidia Fernanda Muñoz Cerna, presidenta de BIFAC, rindió protesta como representante de las organizaciones civiles ante la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Con información de Fernanda Granados, para Quiero Noticias, edición y voz de Alan Juvenal.